Si tu no yo no te mama el culo, pa' eso que no mames Si tu no yo no te mama el culo, si tu no yo no te mama el culo, pa' eso que no mames Bajo pa' casa que yo te lo embotoa, mami yo te lo embotoa, que yo te lo embotoa, te mama el culo, culo, culo Que yo te lo embotoa, te mama el culo, culo, culo Si tu no yo no te mama el culo, pa' eso que no mames Si tu no yo no te mama el culo, pa' eso que no mames Bajo pa' casa que yo te lo embotoa, mami yo te lo embotoa, que yo te lo embotoa, te mama el culo, culo, culo Que yo te lo embotoa, te mama el culo, culo, culo DJ Strax, la maquina del ritmo Ya